De su comunidad va a sentarse a comer, ahí era, papá rey. Ahí viene, pregútenle. No, 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 se me pidió poner aquí de pechito, ahí era nomás. Tenía como dos meses que no la veía en la presidencia. Discúlpame, discúlpame. No, pues aquí me voy a sentar. No, no le estoy diciendo nada, nomás que no la había visto, me da gusto verla, porque luego cuando no va, no ha dado informe, he estado esperando su informe, no ha dado ningún informe. ¿Cuánto tiene que dar informe, regidora? Estaba dando cada mes, estaba dando cada mes, ahorita ya no da informe. No, 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 todavía aquí con la... Que viene ahorita al almirante Ojeda, que al rato, echen la moneda, echen la moneda. ¡Ay, van a cobrar! ¡Paisano! Pues la cereza del pastel se encuentra aquí en el evento. ¡Echen la moneda! Mira, me voy para allá. Estaban a la risa los cabrones. Siéntate, porque llevo la cereza del pastel y la aceituna negra. Eso sí, eh. Ahora a todos lados me sigue, me hace como... No, hombre, yo no le ando siguiendo, aquí cayó usted sola. Quería que todos supieran y lo vieran así como me ponen en evidencia. Él lo disfruta y yo lo disfruto más. Buen día para todos. Por transmitir los conocimientos. Miren qué bonito está por aquí. Esta regidora... Nomás nos viene a jugar el dedo en la boca, porque nunca hizo nada, ni va a la presidencia. Se la pasa por allá, quién sabe dónde. No, no, no. No hace eso cuando come. Tiene chingos de selfies. Sí, sí, dice que no come. Y viene y se sentó aquí luego para comer. No, no la había visto. ¿Dónde andaba? Que no se había reportado. Oye, oye, Cristina. No, esta Cristina cabrera. Ahí acude todos los días. ¿Dónde está Cristina? Sí, no va. Todos los días estoy pasando lista para ya no va. Antes, mira. Antes nos daba informes. Sí, va a temprano. Yo era el informe. Ahí se ponía a leer ahí una retaíla de bocas. Ahora, mira. Nomás le arreglaron el piquito. Le arreglaron y se cayó el piquito. Andan en chingas, andan en chingas. Ya se cayó el piquito. Ya, mira. Ya la borrega. Ya la borrega ya no es rotera. Ya la borrega ya no es corrupta. Ya la borrega ya... Manuel. Ya no roba nada. No tomen esos venenos prientos. Le está echando a perder. Oye, ¿por qué no me toques? Agua, agua, sí. Está prohibido. Son las aguas negras del imperialismo ya aquí. Así es. Mira, tú no vas a cargarla sin azúcar porque me lo pases. Sí. Díame más. Qué bonito. Qué bonito se ve. La gente la dio. Lo bueno es que aquí la comida es gratis. Aquí no vamos a pagar nada. Ya lo pago el pueblo. A ver, ándale pues. Platíqueme. No se enoje conmigo. Es que siempre anda enojada conmigo. No me quiere. Y gritaba bien recio ahí. Y que en 2032 le preguntaba una cosa. Y 2032. Y que la abogada. Pues ya no me dice nada. La abogada se enoje con esta raza. Ya no me dice nada. ¿Alguien no bromeando? Se volvió pura abogada. Refruto que... Ya no, ya no. No, me quedó barba. Bueno, ¿qué le vamos a cortar? Porque ya no... Estoy esperando su informe, ¿eh? Me quedé esperando el informe que nunca dio. Ya ni va a la presidencia ni nada. De seguridad, güey. Antes odiaba a la borrega, ahora no me la borrega. La adora, nomás la ve y se le va a besos y abrazos. ¿A qué le vamos a dejar ya con esta panorámica preciosa? Aquí vino a comer, aquí vino a comer gratis. Bueno, del pueblo, es del pueblo. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.